este es un comunicado especial de giga 3 blogs así es como sabrán las votaciones de este mes han ganado por el concurso de la tarjeta mensual y al parecer ganó el arte con una clara ventaja el próximo mes será un torneo así físico de unidades lo prometo lo prometo pero bueno al menos este mes será un concurso de fanart de meter lugar así es tienes el tiempo contado amigo pues bueno esta votación terminará el 23 de este mes así es y que tienes que hacer para participar es simple trata de entrar a la página de discord y cuando tengas tu fanart hecho solo ponlo en la sección de fanart y por mi nombre junto al fanart para que yo lo pueda ver una vez hecho eso yo escogeré a los 8 mejores y porque 8 porque bueno trata 8 bits si es fácil siempre y demás pero bueno yendo a eso luego de esas calificaciones tus tiras cómo decidir el ganador esa es una excelente pregunta es simple es simple amigo del 23 hasta el 30 tendrán los 8 finalistas que generar un dibujo más pero esta vez no será un fanart de metal look attack sino un fanart sobre este canal así es uno de los mods que hay de este canal uno de los tantos mods que he usado tienen que ser representados en un fanart el ganador será representado el martes 31 junto a todos los fanart que han salido en este concurso así que tienes las semanas contadas mi amigo este fue el caballero de neftis deseándote suerte para que ganes esa tarjeta mensual y que la aproveches muy bien para que sacas las unidades que quieres hasta luego muy buenos días tardes o noches ladies and night 2 cómo está mi nombre es drill el caballero de neftis y bienvenido con un vídeo muy especial para todos ustedes así es una curiosidad muy importante sabías que el primer satélite de neftis look así es iba a ser una loli a que no te esperabas y una loli a la cohete imposible estos de smk siempre quedando lolis raras desde el primer día hasta el último en la actualidad obviamente pues bueno con esa curiosidad ya dicha y hecha y rellena en tu cabecita pues ahora vamos a ir con el top de unidades que quisiera ver que sean jugables en metes look 8 como sabrán la nueva entrega de metes look está siendo salida por ese meca pero el coronavirus pues nos está impidiendo ver muchas cosas y roguemos por favor para que salga en metes look 8 list pero hasta eso mientras no salga puedo teorizar lo que yo quiera así es y pues bueno entre esto supongo que sólo podría poner a las unidades de escuadrón regular así que ponte atento ponte cómodo tráete unas ricas palomitas porque ahora iniciamos puesto número en el fragor de la batalla me siento más cerca de los recuerdos de fénix bueno y para comenzar este top hablemos de las unidades así es como sabrán marco 2 y fío dharma eddie este también clark ralph y leona y el tron y la nadia pues bueno han sido unidades jugables en el juego de metes look así es pero lo que me gustaría ver que fuera jugable ya yéndonos a un poco más de teorías pues sería a victoria si es victoria ha dado mucho que hablar al menos para mí en su forma de diseño ya que es un calco de spray de unidades femeninas con un halcón metálico que se enciende en llamas podría ser esta nueva generación de unidades que nos quiere presentar metes look 8 hombres x evolución a veces me pongo a pensar si avio también podría entrar pero de avio es un poco más difuso así que victoria por cómo tiene sus spray diseñados por cómo la tienen puesta también en metes look y sin mencionar su foto que no parece tan caricaturística sino un poco más a los inicios de metes look attack casi idéntica al estilo de arte conceptual pues bueno yo diría que posiblemente sería una de las candidatas a ser una nueva unidad jugable no una una nueva heroína para el escuadrón regular y por qué no ver a su fénix locochón y una nueva modalidad de juego también junto con él la verdad me encantaría mucho verla en el juego de metes look 8 así que ésta está gran chica se nos queda pues con la presión número 5 puesto número bueno y en el puesto número 4 ya yendo a la teoría de que metes look podría tener viajes en el tiempo a temporales pero bueno he estado viendo muchas cosas y muchas situaciones y me dije hey pusieron a un tigre pusieron a un dogú pusieron muchas cosas antiguas otras excavaciones y demás pues bueno por qué no poner comunidad jugable no agro sino al tigre yo no sé tú dime así es poner al tigre look sería un gran logro para ese mercado quien no quisiera montarse en ese tigre e ir haciendo misiones a distra y siniestra y apuñalando soldados con sus garras quien no es quien no niéguemelo ya tú tú no vas a negar tú no me vas a negar que si hubiera metido un cocho quisieras montarte en ese tigre y ir partiendo madres a distra y siniestra con sus cañonazos con su bueno en última y creo que eso no se podría hacer quizás la cura así a medias pero lo demás no creo que sus cohetes ya serían demasiado y cuando te mueras pues bueno el tigre escaparía lamentablemente el tigre no se quedaría contigo pero la verdad me encantaría ver esa unidad como jugable en metal look 8 la verdad si tiene potencial no tiene de hecho está muy bien trabajado el tigre y como montura al menos se encaja para cualquiera además de eso que también podrían presentarnos alguna arma de morden del que usó robando el pasado es un t-rex o un mamut bebé está flipando la idea estás flipando la idea pero en fin el tigre de dientes te sabe se queda con la posición número 4 puesto número no no me mates estoy desarmado américo qué qué hijo de este puesto me he estado pensando mucho pero también me ha estado buscando la idea en la versión de libertad han traído un gran modo de juego es cierto es cierto pero qué tal si el modo libertad también se usara en el juego de metal look 8 quieres que explote el universo así es esa no te esperabas eh pues bueno fio libertad me encanta como modelo la verdad pero qué tal si los demás también tuvieran sus modos libertad yo lo comenté en un vídeo quería el libertad nos tocó midori y también nos tocaron otras unidades libertad pero no me tocó la libertad y eso me enojo un poquito pero algo es algo algo es algo no me enojo con snk pero pero bueno el orden de los factores el orden de los factores de snk lo tenías como que le fallaste no pero bueno aún espero miel y libertad en fin me gustaría la versión de libertades para los cuatro héroes de las armadas regular así es marco el y fio y tarma porque la verdad se lo merecen en el juego aún más todavía que quedarían hiper chetados ahora sí bien y claro tendrían desventajas muy claras como que fio no puede saltar o que eric también no pueda saltar o que el marco y tarma quizás no puedan no puedan agacharse y otras cosas y no la verdad me encantaría en estos modos libertad que son como un bus también hiper armaduras pero bueno habrá que ver qué opina snk de esas ideas pero la verdad como un especial o una bomba o un factor de cierto tiempo me encantarían las versiones libertad no como que le darían un nuevo sentido al juego más velocidad y más frenetismo no como para sobrevivir a hordas y hordas de enemigos no y pues bueno esa es mi función número 3 las versiones libertad puesto número bueno y ya en el tope de la locura sabrán que en este caso vamos a hablar de los vehículos y lo que es mucho más posible de que entre al juego de metal look 8 y pues bueno no hablaré del fénix el look porque literalmente eso ya está un poco más que claro con las teorías y todo porque literalmente son cuatro individuos dentro de un fénix gigante hecho de metal y yo creo que las aplicaciones no se necesitan pero si algo me encantaría me encantaría demasiado así fuera de onda sería la bola de luz si es como no me encantaría jugar con la bola de luz mt loco 8 la verdad que vamos a desalunar los huevos 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 que esto bueno usar una bolas de luz y de paso que varía según al terreno o demás o ambiente pongo en un terreno de tipo sonic digamos en una montaña o en una mina las posibilidades son casi infinitas literalmente con la bola de luz con su animación con sus poderes y demás pues uf 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 porque literalmente tiene ya dos poderes uno al saltar al caer otro que es el de la primera bola de luz que lanza hartas hartos disparitos o sea está fenomenal no y aparte de eso que es rápida y que cuando salta hace rebotes no y pues bueno ponerle en una zona tipo son y gas y con unas unidades aviones y demás o con activasores que no quisiera estar en la cual es lugar en la alarma definitiva de la defensa definitiva y la verdad me encantaría que esa unidad si estuviera mente es mucho la verdad las posibilidades para la unidad misma y para las zonas que le podrían dar son limitadas es más se lucirían si meten a la voz de el 8 porque sería sería wow sería impresionante las posibilidades de este estoy flipando y es la posición número 2 puesto número bueno para finalizar este top supongo que llega a lo mejor de lo mejor puesto número uno tiene que ser la best o máquina definitiva algo que literalmente cuando juegues en él uff las posibilidades huele y pues bueno a ver no sé que podría sonar repetitivo lo sé no sé pero usar al fénix en luz sería algo emocionante sinceramente sí pero usar al helicóptero gigante uff eso es otro nivel de epicidad así es yo quisiera usar al helicóptero gigante también como una unidad jugable la verdad si ponen en una misión esa unidad que de paso se destruye y tengas al helicóptero y y de paso así sucesivamente y sea una pelea épica porque la verdad el helicóptero gigante tiene muchas más ventajas que el gigante es luz que es un poco más lento en cambio es un poco más rápido tiene ataques a distancia mucho más marcados barreras y demás quizás en millones de protección o en misiones de rescate la unidad sea un bestial pues bueno me encantaría la verdad y como no imaginar las probabilidades no ya ya está la veo ya está uno siempre las probabilidades de a la pueden usar aquí o la pueden usar en el mar o la pueden ser en tierra pues si no sea un fenomenal la verdad y eso es una unidad de las que sí me encantaría jugar con ellas la verdad sería impresionante ladies and nightos gracias por ver el vídeo hasta aquí sin duda en serio muchas gracias me encantaría que compartieras el vídeo con tus amigos si te gustó también dale like y suscríbete al canal que eso nos ayuda a seguir creciendo más cada día así también he abierto un patrón por si quieres ayudarme desde un dólar hasta 50 centavitos la verdad unas monedas no te hacen pobre a ti ni me hacen rico a mí pero sin duda me motiva a seguir dándote contenido para que te alegre el día y sin más este fue el drill el caballero de nefti se despide deseándoles un gran día desde el corazón flameante de la misma hasta luego